...que estamos afrontando las elecciones con la máxima ilusión posible, con la máxima dignidad posible, porque vamos a ganar las próximas elecciones. Vamos a ser la fuerza política más votada el próximo 22 de mayo. Gracias por ver el video. Que todos arrimemos el hombro en el mismo sentido. Wisman necesita más que nunca ahora un gobierno que sea capaz de afrontar los momentos tan difíciles que tenemos. Y les voy a dar algunas muestras de lo que significa ser un gobierno monocolor. Todos los que estamos aquí, o alguien de los que estamos aquí puede pensar, por ejemplo, que Arico, si no tuviera un solo color, podría tener la vía de circunvalación que va desde Abades hasta arriba, si se ocuparan de estar peleando en el ayuntamiento. O ustedes, ¿quién podría pensar aquí que el pueblo de Garachico, que está con un gobierno que tira por un solo camino, está construyendo un puerto deportivo donde un montón de la gente de Garachico va a trabajar? Eso solo se consigue desde la unión, desde la fuerza y desde el compromiso de una fuerza política nacionalista. O ustedes se creen que, por ejemplo, el ayuntamiento de La Rotava ha conseguido la universidad privada que tantos puestos de trabajo va a crear porque se dedican a pelear en el ayuntamiento y no a trabajar. Eso solamente lo hace un gobierno sólido, fuerte. Y eso es lo que tenemos que tener en este pueblo. Un gobierno sólido, fuerte, monocolor, que afronte los problemas. Por otro lado, quiero decirles que debemos de acabar con el bipartidismo en este pueblo. Wimar, hay una frase que todos conocemos, que decimos o repetimos muchas veces, florece, florece, pero no grana. Wimar a partir del 22 de mayo florecerá y granará porque Coalición Canaria va a conseguir la mayoría absoluta en este municipio de Wimar. Y lo vamos a conseguir, casa por casa, puerta a puerta.